Continuamos en Dinámica Informativa y como le decíamos, teníamos muchas entrevistas en vivo y acá tenemos una idea innovadora y ecológica. Para ello estamos con los creadores de Pruxy, podemos decirle así, este es el nombre, el sello que tienen estos lápices ecológicos y nos van a comentar un poco sobre cómo lo han trabajado y cómo surge esta idea de que el lápiz que es tan necesario pero que también provoca tanto daño en lo que es el ambiente. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Claudio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, cuéntenos chicos, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo es que ustedes, egresados de la Universidad Nacional de San Juan? Exactamente, tres de nosotros del equipo, de una cantidad de cinco que somos, estudiábamos diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura y ahí es donde empieza a nacer y a surgir el proyecto. En este momento surge de detectar un problema que es la cantidad de papel que se tira a la basura. Nosotros veíamos que en temas de consulta, no solo en nuestra carrera, sino en otras carreras de distintas facultades, se derrocha mucho papel para apuntes, fotocopias, consultas, cuadernos, todo. Entonces dijimos, el papel que es un material que se puede reutilizar, que se puede reciclar, queríamos ver de qué manera podíamos generar algo. Entonces, después de un año largo de mucho prototipado, de investigación y de asesoramiento con gente que sabe mucho más que nosotros, detectamos que podíamos hacer un producto de uso cotidiano. Y así surgió el lápiz, que era algo que nosotros usábamos cotidianamente. Claro. Comenzaron con el lápiz en color negro. Sí, al principio fue el lápiz de color negro y después de un par de meses para una feria decidimos sacar lo que son los lápices de colores para que la gente se acercara. Si los quería conseguir, podía conseguirlos a través de la feria. Comentanos, ¿por qué son ecológicos? Porque está hecho de papel en lugar de madera. El lápiz tradicional está completamente hecho de madera. Entonces, recaen talas de árboles. Entonces, es algo que no está ayudando al medio ambiente. Tampoco tiene plástico y tampoco tiene metal. O sea, está hecho únicamente de papel. Lo que nosotros hacemos es reutilizar el papel, trabajarlo como la madera y así poder crear a Proxy. Bien. Pero no solamente es un lápiz. No. No es solamente un lápiz que vos vas a poder usar y después despacharlo. No. Lo vas a poder utilizar y después lo vas a poder plantar. Y en tu caso vas a tener alguna de las especies que corresponden a cada lápiz. Bien. ¿Cómo surge la idea de que además de ser un lápiz, poder tener que tengan semillas? ¿Cómo surge? Y básicamente de esta cuestión de que nosotros normalmente todos utilizamos productos que están diseñados para usar y tirar. Bien. Una vez que pierden su vida útil, se tiran a la basura. Y nadie piensa en qué pasa después con esos materiales, si afecta o no el medio ambiente. Y nosotros justamente lo que queríamos era revertir esto. Tener un producto que cumpla un ciclo de vida cerrado. Entonces que aporte algo al medio ambiente justamente con esta idea. Una vez que el lápiz queda muy corto para seguir usándolo, no se tendría que tirar a la basura, sino que se puede plantar y así ayuda más al ecosistema. Buenísimo. ¿Y qué tipo de semillas tiene? ¿En qué pensaron a la hora de colocar estas semillas? Bueno, estábamos pensando que sea una semilla fácil que se dé en cualquier tipo de lugar. Entonces, más que nada por cosas capaz que de uso cotidiano de la casa. Por ejemplo, el tomate, lo que es la albahaca, el perejil. Después pensamos en darle un poquito más de color. Por eso decidimos el copete, que es una flor que se usa como para poder decorar y es muy linda. Y después pensamos en algo que sea mucho más grande. Entonces decidimos ponerle un árbol. Ah, mira qué bueno. ¿Cuántas especies puede uno tener en semillas? En los lápices negros tenemos cinco distintas semillas, que son las que acaba de nombrar Claudio. Y después en los lápices de colores, que es un pack que viene con seis colores, tienen otras seis semillas y cada uno de los colores del lápiz representa la planta que va a salir. Por ejemplo, el verde, el color verde es la albahaca, el rojo es el tomate. También se puede cultivar berenjena, cebolla y así con cada uno de los colores. Bien. ¿Cómo les está yendo? Ustedes no solamente, esto es una idea también ecológica que surge en la provincia de San Juan, sino que lo han podido llevar también a la Nación. Sí. Nosotros actualmente tenemos algunas líneas de comercialización. Lo que hacemos es revender el producto a tiendas locales de diseño que quieran adquirir el producto y ellos así lo pueden revender y hacerlo llegar al público. Después otra línea de acción es tipo regalo empresarial, en donde se puede personalizar el producto y muchas empresas o instituciones lo utilizan para hacer regalos tanto a sus clientes como a sus empleados. Y otra de las líneas de acción que tenemos también es para merchandising en eventos. Hemos tenido algunas incursiones en algunos eventos en donde nos han pedido personalizarlo para que sirva como mensaje, digamos, de ecología ante un evento destacado. ¿Qué significa Pruxy? Pruxy quiere decir producto reutilizado, único, serófilo, integral. Ah, bien. Serófilo es la característica que tienen las plantas para adaptarse a un medio seco, como son las plantas de San Juan. Entonces, como el producto nació acá, queríamos darle esa impronta y así es como surgió un poco el nombre inventado que nosotros le dimos a cada una de las letras para el acrónimo. Perfecto. ¿Cuántos chicos se integran en este proyecto? Somos cinco en el equipo, somos cinco amigos que ya nos conocemos desde la infancia algunos y ya hace cuatro años, como te decía Lucas, que estamos incursionando en Pruxy. Bien. Y después del lápiz, ¿qué sigue? La idea es un poco manejar la misma filosofía siempre de productos que tengan esta impronta ecológica, de que tengan un menor impacto en el ambiente o por lo menos que sea un poco más positivo. Estamos incursionando, seguimos haciendo prototipos en líneas que tengan que ver con la librería, por ejemplo, productos de la rama artística, ¿cierto? Con distintas durezas de lápices, etc. Y también por artículos de oficina que tengan esta misma idea, que puedan ayudar al medio ambiente. Y también queremos incursionar un poco, estamos haciendo pruebas para ir por el lado de lo que es la jardinería y los huertos urbanos. Estamos trabajando para hacer macetas y bueno, estamos en etapa de desarrollo todavía. ¿Qué dice la gente cuando se encuentra con este lápiz? Y se sorprende porque es algo para la persona cotidiana, es algo fuera de lo común. Porque vos no te vas a imaginar que te van a traer un lápiz hecho de papel. Vos estás acostumbrado a pensar que el papel lo usás para escribir. Y después tenés lo que es mucho apoyo de la gente, la gente te sigue mucho, por ejemplo, lo que son las redes sociales. Entonces, es un cariño muy lindo que se recibe de parte de la gente. ¿Y qué pasó cuando ustedes les demostraban que al final tenía la semilla? ¿Se los han mostrado? ¿Les han mostrado el avance? Sí, es la sorpresa. Claro. Algo de color fue que al principio, por ejemplo, la gente capaz que te mandaba una foto del lápiz plantado. Pero sin usar. Claro. Porque bueno, existe esto de que el usuario usa el producto como quiere. Entonces, nosotros tratamos de tener la menor cantidad de variables que no sean las que nosotros esperamos. Entonces, tenés dos posibilidades. Podés utilizar el lápiz hasta que se te gasta y ahí lo podés plantar. Entonces, el lápiz se va a degradar, es compostable. Y así podés germinar la semilla o podés sacarle las semillas, germinarlas y seguir usando el lápiz. Ah, se puede desmontar, digamos. Sí, tenemos la parte, digamos, esa es la alternativa para ansiosos. Ah, para ansiosos, qué bueno. Chicos, me decían que a nivel nacional también han tenido una representación a San Juan, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuáles son los proyectos justamente para seguir dando a conocer este producto? Bueno, hace un par de años nos invitaron a una feria que se llama Buenos Aires Celebra las Regiones. Ahí invitan a productores de todo el país y se hace una feria bastante grande. Esa fue nuestra primera llegada, digamos, a nivel nacional. Después estuvimos en la Bioferia, una feria que es bastante conocida, grande, en el mundo de lo ecológico, digamos, que trata de fomentar esto de la sustentabilidad. Eso fue el año pasado y este año tuvimos la suerte de representar a San Juan en el concurso del emprendedor del año. Ahí llegamos hasta la instancia de semifinal. Fue, la verdad, que una experiencia muy buena aprender del ecosistema emprendedor, de otros proyectos que se están haciendo a nivel nacional y de que ya conocían el proyecto nuestro también. Entonces, bueno, se generó una buena sinergia con los otros emprendedores. Hemos hecho vinculaciones, ellos adquieren el producto de nosotros, nosotros el de ellos. Entonces, está bueno generar este tipo de vínculos también. Bien. Y que esto no se detenga, ¿no? Seguir avanzando. ¿Cómo hacen los sanjuaninos para encontrarse entonces con Proxy? ¿Dónde los podemos contactar? ¿Dónde los pueden obtener? Bueno, puede ser a través de las redes sociales, si no por Mercado Libre, si no se pueden acercar a las tiendas que podés encontrar mismo acá, lo que es en el centro de San Juan, y si no también en distintas provincias, sea Córdoba, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Bien. En las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Ecopruxy y en Instagram como arrobapruxy-bajo, y ahí los podemos derivar la tienda que esté más cerca o el método de compra que sea más accesible y que le sea más fácil a todo el que lo quiera adquirir. Bien. ¿Piensan, si ya uno se imagina un futuro, ¿no? ¿Piensan que esto puede generarse ya a gran escala? ¿Cómo lo están? Sí, la idea es un poco ambiciosa, pero queremos justamente mantenernos en la misma línea, poder ayudar al ecosistema de esta forma, y con más productos que sea igual, y también seguir creciendo, o sea, expandirnos, poder llegar a toda la Argentina, quién sabe el resto del mundo en algún momento, pero más que nada es justamente eso, ayudar al medio ambiente, el día de mañana poder dar trabajo, o sea, ser una empresa importante de la Argentina, que trabaje. ¿Lo presentan en la universidad? Sí, de hecho la universidad en alguna ocasión nos pidió justamente esto de utilizar el producto como merchandising para ciertos eventos y para regalos también se dieron las dos oportunidades, regalos empresariales, digamos institucionales en este caso, para entregar a los empleados y en eventos donde tenían la marca de la universidad. Entonces, digamos, de donde nació, también tenemos el apoyo de la universidad en cuanto a que nos contactan, nos convocan, estamos siempre en vinculación constante. Pero no fue un proyecto de la cátedra, digamos, de la carrera. No, no, fue algo que surgió y nació de una necesidad detectada, de una problemática, pero después se desarrolló de manera privada en nuestro tiempo libre. Bien, me parece perfecto. Bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos y que tengan mucho éxito. Y la verdad que sí, yo como formo parte de los ansiosos, seguramente les voy a sacar la parte de las semillas y les probamos a usar. Bueno, seguimos en contacto entonces para ver cómo avanza. Y el libro, me decías, el libro también está presentado con la Presidencia de la Nación. Sí, es un libro, en realidad es el libro del sello Buen Diseño. Sí. Esta certificación lo que hace es otorgarle a ciertos productos que tienen un valor agregado o que aportan de alguna manera al medio ambiente, esta certificación para, digamos, corroborar en el mundo de los productos y de los proyectos que tiene una valoración a nivel nacional. Bien. Entonces, en el año 2017 salimos seleccionados y bueno, también está en el libro, en donde también habla un poco del producto. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien. Continuamos entonces en minutos nada más. No se vaya ya. Seguimos con dinero.